Hola que tal, saludo cordial a todos nuestros amigos en nuestro canal Noticias de Última Hora y muchas gracias por su audiencia. Hoy vamos a hablar. Otra vez el Reino Unido intenta realizar provocaciones cerca de las fronteras con Rusia sobre el Mar Negro. En las últimas horas el director de la OTAN hablamos del general James Stoltenberg ha entregado declaraciones acerca de la época que se viene como el invierno y refiriéndose a la guerra que libra Ucrania con Rusia que será una guerra de desgaste. El director del organismo militar insta a los países de la OTAN a que el apoyo a Ucrania se debe mantener a lo largo del plazo para que haya una nación soberana independiente. Y presten mucha atención porque Stoltenberg ha dicho en las últimas horas que las acciones del presidente eslavo en Ucrania son totalmente equivocadas. MiG-31 en Kaliningrado podría arremeter en contra de puntos militares ucranianos sin sobrevolar territorio polaco ya que podrían utilizar los temidos misiles hipersónicos según había punto pro. Y tremendo susto se llevó a Estados Unidos y Japón con la aparición repentina de bombarderos Tu-95 y Casa Su-30 en los ejercicios conjuntos que realizan estas dos naciones. Dos detalles en breve. Nuevos ataques en dones denuncian autoridades en las últimas horas. Servicios secretos de Rusia dieron a conocer la sospechosa del atentado en Moscú que cobró la vida de la hija de Alexander Dugin que pidió a Putin que este crimen no quede impune. No puedo juzgar si fue un acto de intimidación o un ajuste de cuentas. Creo que es un crimen bárbaro que nunca podrá ser perdonado. Los servicios de la diplomacia rusa aseguró el martes que no habrá ninguna piedad para los vecinos de la hija de un intelectual nacionalista pro-Kremlin. Gobierno de Ucrania dio a conocer en las últimas horas bajas de su ejército en la guerra con Rusia. Avanzan las investigaciones en contra del expresidente Donald Trump por parte de la justicia de los Estados Unidos. Hay preocupación en su retorno y pide garantías a la justicia. Hay un colaborador de Trump que iría presuntamente a la cárcel. Análisis del caso. Los invitamos a que se queden hasta el final del video y muchas gracias por su audiencia. Aquí está el contexto de las noticias. Las cosas en la frontera con Rusia adyacente al Mar Negro están cada vez más calientes y cualquier error puede desencadenar un conflicto colosal entre las Fuerzas Armadas Rusas y la OTAN debido a las provocaciones que se vienen haciendo en los límites del espacio aéreo Slau. Ha sucedido en las últimas horas repetidas veces el acercamiento de la vienda de reconocimiento del Reino Unido cerca de la frontera rusas. Según había punto pro fue denunciado un nuevo acercamiento por parte de la defensa rusa de parte de un bombardero B-52 que simuló el avance en el espacio aéreo sobre el Mar Negro. Según la información que maneja el diario Eslavos se sabe que el avión despegó de Gran Bretaña y se trasladó al Mediterráneo y dicen que su tripulación habría simulado el ingreso rápido al Mar Negro. Anteriormente había sido un RC-135, un avión de reconocimiento de Gran Bretaña que también estuvo cerca de la frontera rusas. Según algunas hipótesis de lo que está pasando por parte de algunos expertos, el avión del Reino Unido no se atrevía a realizar toda la provocación porque al parecer ya le habría advertido al Reino Unido de las consecuencias de sobrevolar espacio aéreo eslavo y le habría advertido que no iba a seguir tolerando que ningún avión del Reino Unido siguiera realizando este tipo de maniobras en sus narices o en contra de sí misma. Sin embargo, expertos señalan que las tensiones podrían escalar en las últimas horas debido a que desde Occidente han dado la orden a los cazas F-18 estar sobrevolando sobre el Mar Negro a pocos kilómetros de Ucrania, pero sin cruzar las líneas. Por eso el Ministerio de la Defensa ha advertido las consecuencias que podría cargar cualquier avión de cualquier país que intente sobrevolar el espacio aéreo ruso de las consecuencias que serían de estas trozas. Igual está pasando en las fronteras con Kaliningrado. Allí los MiG-31, según Avía.pro, están patrullando durante todo el día y según la necesidad del Ministerio de la Defensa de Rusia, dicen que estos aviones estarían cargados con misiles hipersónicos que podrían arremeter contra posiciones ucranianas sin pasar por el espacio aéreo de Polonia, ya que pueden alcanzar o lanzar ataques con precisión y dirigidos contra puntos específicos de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Se sabe que los cazas rusos MiG-31, ubicados en el territorio de la región de Kaliningrado, realizan misiones de combate, pero no se ha anunciado todavía qué misión específica tienen. Según una serie de comentarios por parte de expertos, dicen que esto podría fortalecer la protección de las fronteras de Rusia en el contexto de las acciones agresivas que vienen realizando los aviones de la OTAN. Sin embargo, las capacidades de los misiles hipersónicos Kinsal son mucho más amplias y pueden ser ataques a centro de tomas de decisiones. Mucha atención porque bombarderos estratégicos rusos T-1-25 escoltados por casas Sub-30 asustaron a militares estadounidenses y de Corea del Sur. Los ejercicios militares organizados por estas dos naciones recibieron una respuesta por parte de la aviación militar rusa. ¿Cómo se desprende de una información proporcionada por parte del Ministerio de la Defensa de Rusia? Se habla que un grupo de dos portamisiles bombarderos estratégicos rusos, acompañados por un grupo de casas Sub-30SM, estamos hablando de los T-1-25, realizaron un vuelo planificado sobre las aguas del mar de Japón, que fue una gran sorpresa para las maniobras militares conjuntas de Estados Unidos y Corea del Sur. Hasta ahora se sabe que el grupo de aviones de combate rusos apareció inesperadamente sobre el mar de Japón, que la Fuerza Aérea de Corea del Sur tuvo que levantar urgentemente sus casas F-16 hacia el cielo, a pesar de que los medios surcoreanos intentaron acusar a Rusia de violar el espacio aéreo. El vuelo de los bombarderos y los casas rusos se realizó exclusivamente en el espacio aéreo internacional. La aparición de los bombarderos estratégicos eslavos, capaces de portar armas nucleares si fuera necesario, se convirtió, según había punto pro, en una sorpresa para Estados Unidos y Corea del Sur, ya que los vuelos de los aviones rusos claramente no estaban incluidos en los planes y en las maniobras conjuntas que están realizando estas dos naciones, según la información que entregan medios eslavos. El centro de Donetsk ha sido bombardeado este martes por las fuerzas ucranianas, denunció el alcalde de la ciudad, Alexei Kulenzim. Un edificio residencial recibió un impacto directo de un proyectil. La sede de la Defensa Territorial de la República Popular de Donetsk informó que al menos dos personas perdieron la vida. De momento, se confirma el deceso de un joven de 18 años y un hombre de 51. Desde el organismo ha instado a los residentes a no abandonar sus hogares. Por su parte, Kulenzim comunicó que otro hombre de 25 años habría perdido la vida. El alcalde precisa que el número de personas afectadas por las acciones del ejército ucraniano en las últimas horas aumentó a seis. Más de una docena de proyectiles calibre 155 han sido lanzados contra el centro de la urbe. El jefe de la República Popular de Donetsk, Denis Puchilin, señaló que los misiles pertenecen a la OTAN, por lo que Occidente estaría implicado en estas acciones. Durante el ataque, las Fuerzas Armadas de Ucrania bombardearon un hotel donde se alojaban periodistas, algunos de ellos extranjeros, informa el periódico TAS, según datos preliminares. Ninguno de los UFD resultó con lesiones y los periodistas lograron esconderse en el sótano. En la calle, un hotel donde se ubica el cableado eléctrico quedó cortado con los bombardeos de artillería, recoge la agencia de noticias Interfax. El edificio de la administración de Puchilin también fue objeto de un bombardeo directo. Los proyectiles alcanzaron la fachada y el a la derecha de la planta superior también resultaron con afectaciones tras el ataque que desató un incendio en el edificio. Un comunicador de la agencia de noticias Donetsk estimó que cuatro de seis proyectiles alcanzaron la zona donde se ubicaba la administración. Ya han empezado a evacuar el edificio hasta el momento donde estamos grabando el vídeo donde aparecen personas pues que desafortunadamente perdieron la vida. Puchilin no resultó herido y se encuentra en un lugar seguro, precisó la administración. Y mucha atención, nos vamos a trasladar para el país eslavo. Son muchas las conjeturas que se tejen en redes sociales sobre lo que hay detrás de los hechos en el que perdió la vida la hija del intelectual Alexander Dugin, intelectual ruso muy cercano a Putin, que en las últimas horas desde el país eslavo pidió que esto no se quede impune y culpa a Ucrania de haber perpetrado el ataque y también le pidió a la federación vengar su deceso. El deceso de su hija ocurrido el sábado de una noche en las vías de Moscú, según lo reportado por el comité de investigación del país eslavo y quien conducía el vehículo de su padre. Recordemos que Daria Dugina conducía el vehículo de su padre, Alexander Dugin, quien describió a los medios que esta acción fue un ataque terrorista. Pero presten atención, como ustedes ya han podido escuchar en otros medios los servicios de seguridad del país eslavo, han sido bastante rápidos dando a conocer la información de quien presuntamente está detrás de lo que sucedió. Actores materiales del hecho, según lo que está reseñando Ispan TV, todo indica que al parecer los servicios secretos del actor presidente de Ucrania, Volodymyr Senesky, estaría relacionado con los sucesos acaecidos en Moscú, según la información que fue entregada por los servicios secretos de seguridad de Rusia, el FSB, que precisó que la autora del ataque que fue una ciudadana ucraniana, Natalia Pavlovna Bok, nacida en 1979, que llegó a Rusia el 23 de julio del 2022 junto con su hija, Sofía Mihailovna Shaban, nacida en 2010 y por su parte el presidente de Rusia, Vladimir Putin, condenó en las últimas horas enérgicamente el ataque Billy Cruel a la hija de su aliado y expresando sus condolencias al pensador ruso Dugin. Esta es la información que ha trascendido en las últimas horas por parte de los servicios secretos de seguridad de Rusia, tras este ataque que Rusia lo adjudica a los servicios secretos de seguridad de Ucrania y al parecer fueron meses de planificación los que llevaron a la sospechosa para ejecutar la misión en contra de Dugin. Natalia Pavlovna ingresó a Rusia específicamente según la agencia de seguridad Slava el 23 de julio del 2022 y a partir de ahí comenzó todo. El informe dice que Natalia Pavlovna arrendó un apartamento cerca donde residía la hija del filósofo y a partir de ahí la misión era recabar y recolectar toda la información necesaria para dar el golpe y perpetrarlo el día sábado 20 de agosto a las 9 y 45 de la noche hora de Moscú después de una fiesta. Según dice el informe la sospechosa estaba acompañada de su hija de 12 años y tal parece entró a la federación en un carro identificado como un Mini Cooper y así evitar cualquier seguimiento por parte de los servicios secretos de Rusia y hay todavía más datos sobre lo que está informando el FBS. Dice que la sospechosa entró con una placa de la República Popular de Donetsk y según los recorridos y todo el peritaje que hicieron los forenses Natalia Pavlovna habría transitado Moscú con otra placa de la República de Kazajistán y huyó al país de Estonia con otra placa que según el FSB pertenece a Ucrania. Según la agencia de seguridad rusa ya tiene todos los datos recopilados las fechas de cuando entró de cuando salía la enviada a ejecutar el golpe a uno de los aliados más importantes de Vladimir Putin en Moscú. Recordemos que tal parece la misión era acabar con la vida de su padre. Según los servicios secretos de seguridad emitirán orden de captura internacional en contra de la presunta autora del atentado que cobró la vida de la hija del filósofo Alexander Dugin. Estamos hablando de Daria Dugina, comunicadora social, científica, filósofa, corresponsal de guerra que acompañó al mandatario Vladimir Putin en muchas de sus decisiones en el conflicto contra Ucrania y que por supuesto pone en contexto una nueva situación entre estas dos naciones y que se esperan según dicen los expertos pues represalias por parte de Rusia en contra de estas acciones en las últimas horas que afecta a uno de los aliados más importantes Alexander Dugin, filósofo y pensador y una de los cerebros que está detrás de todas las decisiones de Vladimir Putin. Mucha atención porque en las últimas horas el gobierno de Ucrania anunció las bajas en sus filas en la guerra que libra contra Rusia. El gobierno ucraniano ha hecho saber que ha perdido 9.000 militares nacionales a lo largo del conflicto con Rusia desatado hace casi seis meses. Según lo que está diciendo Varevi Saluzji, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, ha cifrado este lunes en 9.000 el número de los soldados ucranianos que han caído en el marco de la misión rusa, acusando a la fuerza rusa de apuntar hacia civiles y hacia territorios residenciales. El alto mando militar ucraniano no ha especificado si el total incluye Fuerzas Armadas, incluido los guardias fronterizos. Asimismo, el funcionario no aclaró cuántos civiles han perdido la vida ni cuántos efectivos rusos, estima Kiev, que han caído en los combates. Es la primera vez que Ucrania revela la cifra exacta de la pérdida de los militares desde que comenzó la operación militar rusa. Mucha atención porque el expresidente Donald Trump debe estar bastante angustiado, muy preocupado por todo lo que está pasando respecto a las investigaciones que está realizando la justicia de los Estados Unidos en su contra, también por el allanamiento y los documentos que se llevó el FBI de su residencia en la Florida, en Mar-a-Lago. Dicen expertos que esto lo puede incriminar gravemente con la justicia norteamericana y puede afectar incluso su carrera política. Un dato curioso, al parecer muchas cadenas de televisión occidental, medios poderosos de Estados Unidos han contratado abogados para presionar a la justicia y que se revele en su medida cuáles eran los documentos que tenía Trump guardados en Mar-a-Lago y la justicia. Aún por reservas de los casos no quieren revelar los datos de la investigación porque los testigos que incriminan al expresidente estarían expuestos y por ende su seguridad y la aclaración del mismo caso por parte de la corte. Recordemos que el FBI investiga a Trump por los documentos que se llevaron de manera clasificada a su residencia en Mar-a-Lago, en Florida. Varias personas que fueron de su círculo cerrado también están siendo investigados por la justicia y los han citado a declarar. En las últimas horas fue citado Rudy Giuliani por los intentos de revertir los resultados de las elecciones y según la prensa internacional, el director de finanzas de la organización Trump se ha declarado culpable de la evasión de impuestos y va a testificar en el caso en contra de la compañía directamente. Es así como al expresidente número 45 de los Estados Unidos lo están acarrolando y esto le puede pasar factura incluso para sus aspiraciones políticas. Por un lado la evasión de impuestos y por otro lado está la retención de los documentos clasificados del gobierno y ahora como lo escucharon su director de finanzas se ha declarado culpable de la evasión de impuestos y por otro lado las investigaciones que se están realizando en el congreso por lo ocurrido el 6 de enero en el capitolio de Estados Unidos. Recorremos que quien preside la comisión del 6 de enero es la señora Pelosi que si logra llevar a Donald Trump tras las rejas pues haría un tremendo fiestón porque es una de las rivales directas que tiene el expresidente y puede ser la talanquera para llegar a aspirar a su segunda presidencia en los Estados Unidos. Otro dato que se filtra desde el país del norte es que en la comisión del 6 de enero otra representante en el congreso y que es militante del partido republicano hablamos de la senadora Liz Cheney hija del expresidente Cheney que busca la nominación de la candidatura de la presidencia de la república para 2024 pedirá que sea llamado el ex vicepresidente de los Estados Unidos Mike Pence que ahora es rival directo de Trump y buscará la nominación para la candidatura a la presidencia del 2024 por parte del partido republicano y que en las últimas horas le fue preguntado sobre el tema de su antiguo jefe y respondió con evasivas a los medios de comunicación sobre las preguntas acerca de lo que está pasando en el caso del 6 de enero que implica Trump. Lo cierto es que la lucha entre los republicanos es a todo. Según las encuestas los republicanos podrían recuperar el senado y cámara en noviembre cuando se realicen las elecciones de medio término en Estados Unidos y hasta ahora no hay nada dicho. Lo cierto es que Trump se ve muy fuerte si llegara a aspirar a ser candidato a la presidencia por el partido republicano nuevamente y al parecer pues todo esto según lo catalogado el presidente es una cacería de brujas. En las últimas horas el expresidente estadounidense Donald Trump introdujo en tribunales una moción legal en respuesta al allanamiento practicado por el FBI en su residencia el 8 de agosto informa la Reuters. Según el texto dice que no se puede permitir que la política afecte a la administración de justicia afirma el texto de introducción al alegar que el registro tuvo una motivación política. El documento del expresidente plantea exigencias del gobierno de su país. Primero quiere que se designe a un agente judicial es decir un abogado independiente que vigile el correcto cumplimiento de las órdenes judiciales para que se revisen los documentos. Segundo el Trump está exigiendo que hasta tanto eso no ocurra se prohíba continuar con la investigación de los materiales incautados y tercero pide que se devuelva cualquier objeto que esté dentro del ámbito de la orden de registro. Por lo tanto el mandatario también quiere saber por qué se necesita un pelotón de agentes federales para el registro teniendo en cuenta que él coopera con la investigación y con los investigadores. No es la primera vez que Donald Trump exige que le devuelvan documentos sustraídos durante el operativo policial. En una publicación de su plataforma de redes sociales Trump aseguró Donald Trump que el FBI se había llevado cajas de material privilegiado y pidió la devolución a la justicia. Ya antes Ron DeSantis, gobernador de la Florida, habría calificado a Estados Unidos como una república bananera por el allanamiento a la residencia de Donald Trump. ¿Qué opinan ustedes? Los invito a que me dejen sus comentarios en la cajita de respuestas. Muchas gracias por su audiencia. Nos escuchamos en el próximo contenido. Recuerden si son nuevos activen la campanita, suscríbanse al canal y si creen que este contenido tiene relevancia les invitamos a que nos acompañen con la auditoría. Muchas gracias. Noticias de última hora.